muy bien hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de su canal learning channel en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo revisar una computadora acer una mini acer que no enciende entonces ya lo hemos previamente hemos soltado los tornillos para no hacer el tutorial tan largo tenemos otro vídeo en el canal donde mostramos cómo soltar o cómo desarmar este tipo de laptops pero en esta oportunidad lo que observamos es que la laptop no enciende por más que presionamos el power on y está conectado a la corriente no enciende ya hemos probado el cargador incluso tenemos aquí otro cargador que también le hemos probado y pues no no ha respondido entonces lo que queda aquí es empezar a revisar y lo primero que hacemos es que vamos a levantar la cubierta que como ya les había dicho previamente la habíamos soltado para no hacer por los tutoriales tan extensos porque vamos al punto lo primero que observamos voy a cambiar el la cámara de ángulo para que puedan observar mejor la parte electrónica de labor ok lo primero que nosotros debemos revisar cuando una laptop no enciende es hacer una revisión visual para observar si de pronto hay algún componente que está quemado carbonizado o ya como desharinado por el cortocircuito que se produjo que está impidiendo que la laptop encienda y luego nosotros hacer una revisión visual por lado y lado de labor entonces procedemos a medir los voltajes procedemos a comprobar si está ingresando el voltaje a labor porque puede ser que en este trayecto voy a mostrar del punto donde usted conecta al punto donde la el jack de carga conecta en labor hay algún problema y la corriente no esté llegando aquí a labor eso significaría que habría que revisar desde este punto donde entra la corriente hasta este punto donde conecta con el circuito electrónico de labor pues si nosotros hacemos esa primera revisión luego de haber comprobado obviamente que el cargador está en buenas condiciones y de haber probado incluso con otro cargador si se tiene otro cargador entonces luego procederíamos a medir los componentes en labor a buscar el esquemático y eso pero como la idea de estos vídeos no es hacerlos para gente con tanto conocimiento que igual se enreden para hacerlo sino tratar de enseñar cosas básicas que pueden salvarle la vida y pueden salvarle quizá de pagar mucho dinero en un servicio técnico listo entonces van a necesitar un tester y vamos a colocarlo en energía continua y vamos a colocarlo aquí para medir el voltaje que llega justo en este punto ok conectamos allí ponemos y encontramos que el voltaje está pasando sí entonces aquí puede ocurrir algún problema listo y lo que yo veo acá pues lo que yo alcanzo a observar es que esta parte está completamente partida voy a mostrarles un poco voy a desconectar le muestro que esta parte tiene las pastas partidas incluso por aquí hay un pedazo o sea que cuando el usuario conectaba al ver que no respondía de muchas personas usan que cuando conectan la portátil y ven que no enciende entonces hacen este ejercicio que yo le voy a mostrar desconecta la portátil y empiezan a hundirle esto y empiezan a hacerle mucha presión a esto aquí porque creen que es que falta hundir más el el pluf o el conector del cargador y que por eso es que no está encendiendo entonces cuando hacen eso lo que hacen es que las pastas que son el refuerzo o el soporte de este jack de carga para que él no se corra cuando usted conecta mire por ejemplo aquí él se corre si es si no tiene nada aquí que lo soporte y lo mantenga en esta posición pues cuando usted conecta él se corre él se corre y no va a ser una buena conexión va a ser una conexión perdón que no les estaba mostrando va a ser una conexión muy superficial mire mire por ejemplo ve que cuando usted va a conectar él se corre porque ya las pastas se reventaron de tanto hacerle mucha presión allí entonces esto es lo primero que nosotros debemos revisar cuando vamos a mirar una laptop que no enciende puede haber algún problema aquí y por ello la laptop puede que no nos dé el encendido entonces necesitamos comprobar que este jack de carga está haciendo una conexión constante o que vamos a conectarlo allí si lo que revisamos es esto observa que es algo muy sencillo vamos a power on y vemos que enciende listo ahí vemos que enciende la portátil o por lo menos labor si ya tenemos imagen en la pantalla la imagen tiene algunos problemas también de gráficos voy a mostrárselas mire este ya es otro problema ahorita no nos vamos a enfocar en eso simplemente nos vamos a enfocar en el encendido listo porque el cliente dice que este problema observa desaparece a los pocos minutos de encendida la portátil y que ya se normaliza entonces ahorita no vamos a entrar en eso y eso es un problema de de ram o de chipset pero ahorita no vamos a entrar en eso el tema ahorita es el encendido miren miren que pasa cuando muevo esto miren observen solamente por mover ahí volvemos a encender vamos a volver a encender observe el piloto de encendido y observe cuando yo muevo esto miren estamos solo moviendo no estamos moviendo vuelvo y digo ni siquiera es la punta del cargador sino que estamos moviendo es el jack ok es el jack lo que estamos moviendo vamos a volver a encender ahí está encendido observe que está encendido el cooler está girando el cooler se detiene un poquito refresca y luego arregla y observe que cuando muevo normalmente te dice que era lo que estaba pasando en esta laptop hay un punto en este en esta conexión que falla o hay un punto o hay yo acá lo miro muy fino la soldadura se mira muy fina entonces es probable que haya un punto en estos cables que falla y que empezó a fallar y que cuando empezó a fallar el usuario en vez de llevarlo a revisar lo que hizo fue que empezó a hacerle fuerza como le explicaba hacerle mucha fuerza y partió toda la pasta que refuerza este jack y por ello últimamente ya no le encendía para absolutamente nada porque quedaba la conexión muy superficial entonces hay un problema en este en esta conexión listo hay un problema aquí lo que vamos a hacer es si tenemos digamos un tester para en este caso probar la continuidad de aquí a aquí podríamos tratar de reparar esto pero yo recomendaría si tenemos la oportunidad más bien de cambiar porque sería tratar de cambiar estos cables porque ellos se ven bien soldados aquí entonces el problema no parece que fuera de soldadura aunque aquí hay una parte muy floja déjenme yo la miro mírela mírela como hace mírela como hace una parte flojita que no es si miren miren que quiebra miren que quiebra la parte negra la parte masa miren que quiebra bastante eso quiere decir que el problema está justo aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente volver a soldar allí ese punto ya amigos aquí estamos ya entonces mirando que con esta herramienta que es muy útil para esto estamos sacando estos estas partecitas de son como unas gomitas que le adhiera el fabricante ahí y estamos viendo que estaba prácticamente suelta y esa era la razón por la que ustedes veían que cuando uno medio movía la conexión pues la laptop se apagaba bueno debe quedar debe quedar algo más o menos así observamos que ya hemos pelado las dos punticas son dos cables entonces ellos dos van allí pegados allí entonces vamos a la parte de la soldadura para afirmar esto y luego que afirmemos esto pues miramos y si este se ve también así como en deble que no aguanta entonces también le hacemos a ese listo entonces vamos a la parte de la soldadura bueno aquí ya hemos tenemos esto vamos a us bueno aquí tenemos ya esto vamos a pegarle un puntillo aquí y entonces vamos a pegarlo aquí aquí vamos a tratar de ponerlo aquí por otro punto aquí bien bien entonces debe quedar más o menos así para que se pueda firmar más la conexión allí en ese punto vamos a probarla y si es necesario hacerle también a este entonces la haremos pero entonces ya nos tocaría colocar también aquí una cubierta para que no haga contacto por accidente estos dos estos dos cables y se produzca entonces un daño listo vamos a probarla ok bueno amigos entonces vamos a probar esto vamos a conectar de nuevo vamos a encender vemos que enciende pero todavía falta la prueba que es como ustedes saben es mover la conexión para ver si se sostiene el encendido entonces vamos a moverla ok miren ya no es como al principio o sea que el punto que estaba quebrado era solamente ese no el positivo sino masa negativo miren ok entonces aquí estaría corregido este problema de encendido ya el problema que tiene con el vídeo la razón por la cual el cliente o el usuario manifiesta que le aparece vamos a mirarlo allí unas rayas cuando enciende pero que luego desaparecen por ejemplo ahí ya no se pueden apreciar pero al principio aparecían unas líneas de diferentes colores y luego el momentico cuando el agua calienta ya no se observa más y ese es otro problema del cual ya también subí un vídeo a mi canal pero entonces aquí estamos hablando acerca del encendido de esta laptop ok entonces quedaría corregido ya este problema ya no tenemos este problema vamos a desconectar vamos a volver a conectar recuerden que todas estas pruebas las hacemos sin sin disco duro porque si tuviésemos conectado el disco duro aquí es probable que se nos alteraría los archivos del sistema operativo o algún problema de arranque porque no se puede apagar repentinamente así entonces siempre que vamos a hacer pruebas de esta clase debemos desconectar disco duro y todo lo que podamos desconectar ok entonces volvemos a encender vemos que hay encendido nuevamente movemos vemos que el encendido se sostiene vemos que el encendido se sostiene entonces este sería la solución para este problema aquí solo nos tocaría ingeniarnos una especie de relleno para que este jack de carga se sostenga en esta posición y el usuario no empiece nuevamente a a tener que hacerle mucha presión a eso allí entonces aquí nos vamos a ingeniar ahorita algo vamos a echarle una silicona o vamos a echarle algún pegante que pueda sostener esto aquí porque ya las pastas la estructura original de las pastas que tenía ya no se puede volver a colocar porque esas pastas ya se cristalizaron y se dañaron de tanta presión pero podemos usar algún relleno aquí ya usted se puede ingeniar algún relleno ahí para que cuando usted haga esto se sostenga el jack de carga ahí y podamos tener encendido la especie entonces no olviden amigos de youtube si les ha servido este video si les ha sido útil esta información no olviden dejar su buen like en nuestro video suscribirse a nuestro canal de youtube learning channel compartir este video para que algunas personas que tengan este mismo problema lo puedan resolver y nos vemos en otro video chau chau